Hola pequeños saltamontes, bienvenidos a un nuevo vídeo y después de 80 años y ya estoy aquí de vuelta, espero que me hayáis echado de menos y en esta ocasión os traigo un top de los mejores mapas de Trumbull Valley, pero puesto que hay tan poquitos lo que vamos a hacer es verlos todos y al final del vídeo os daré mis descartes y os diré cuáles recomiendo y cuáles no. Así que vamos a empezar por la base llamada FV del Amanecer de la Garra Roja, es una base que como su nombre indica se parece mucho a la base que tenemos que defender en el modo de juego Daybreak y de hecho nos viene con instalaciones de la Garra Roja, esta base nos pide para reclamarla 5 supervivientes y bueno los puntos de influencia varían en función de la dificultad de la que estemos jugando y al reclamar la base lo que vemos es que de primeras incorpora 4 estacionamientos, una torre de vigilancia de la Garra Roja que necesita 3 guardias activos y lo que va a hacer es restarnos 6 puntos de amenaza zombie que es bastante a costa de 1 de materiales al día y 1 de municiones al día aunque esto supongo que será dependiendo de la dificultad en la que estemos. Después también tenemos un cuarto de oficiales de la Garra Roja que simplemente nos da 2 camas, un taller de la Garra Roja que está dañado que habría que repararlo, una habitación con literas de la Garra Roja que nos proporciona de primeras 3 camas, nos quita 5 de moral y nos quita 1 de materiales aunque si la mejoramos o si la restauramos pasaría a darnos 5 camas porque supone que todas estas instalaciones están dañadas y en principio deberíamos repararlas todas. Y por último aparte del almacenamiento y el centro de mando que como sabemos eso está en todas las bases y en este caso es normal no viene mejorado tenemos el retransmisor de Cleo que esto nos da la posibilidad de solicitar entregas de municiones de Cleo y suministros a causa de un ataque zombie a nuestra base ya sabéis que empieza a hacer ruido y atrae un montón de zombies y demás y durante los 13 minutos o así pues vendrán más zombies a nuestra base y con todo esto ya lo único que nos estaría sobrando sería un espacio amplio y un espacio pequeño que es poco pero para una comunidad pequeña pues bueno nos podemos apañear un poco. Ahora pasemos con la base que se llama Pterodactylo Park aunque viene mal escrito supongo. Esta base a pesar de que solo nos pide que tengamos a 4 sobrevivientes viene bastante bien equipada. Cuenta igualmente con 4 estacionamientos, un dormitorio con 5 camas, una taza del váter ya sabéis para qué es, un almacenamiento que es un poco mejor 35 de cada recurso nos permite almacenar y después de eso bueno el centro de mando y contamos con 5 espacios pequeños que es una pasada la verdad y uno grande que es la única pega si tuviera otro grande sería ya top total. Y la siguiente base que tenemos es el complejo de tierras de cultivo, es una base que está bastante bien ubicada en el núcleo del mapa prácticamente cerca de todos los sitios del mapa cosa a tener en cuenta y esta nos pide que tengamos a 6 sobrevivientes en nuestra comunidad. Una vez la reclamemos pues tenemos 4 estacionamientos igual que el resto, tenemos 4 espacios amplios libres para construir lo que nos dé la gana y 3 pequeños. O sea una barbaridad aparte de que tenemos una especie de pozo que es una cocina un tanto raro, una habitación con 6 camas o sea una pasada y una enfermería que nos cura de forma pasiva la salud y las heridas y nos da 10 puntos extra de salud máxima a todos nuestros sobrevivientes. En cuarto lugar un poco más al sur del mapa tenemos la fábrica de tranquilidad o la base del conejito arcoiris como le llamo yo. Es una base que nos pide 5 sobrevivientes para poder reclamarla y una vez la reclamemos pues tenemos 4 estacionamientos, nos trae incorporado un almacenamiento mejorado es decir que podemos almacenar hasta 55 de cada recurso, un incinerador que aparte nos permite hacer hueco en nuestro almacenamiento por un tiempo limitado unos 30 minutos nos da 5 más slots de almacenamiento y por último un jardín de meditación que este nos da uno de medicamentos al día y más moral para nuestros sobrevivientes. Y aparte pues nos trae 2 espacios amplios exteriores para poder poner ahí lo que queramos y 4 pequeños, 2 interiores y 2 exteriores. Esto es importante porque algunas cosas nos pide que los espacios sean exteriores o interiores, tenerlo en cuenta. Y por último tenemos el fuerte Marshal que está al sur totalmente del mapa, nos pide 8 sobrevivientes porque es la base más grande se supone y una vez que la reclamemos pues tenemos 4 estacionamientos igual que en todas y como instalaciones incorporadas pues tenemos una torre de vigilancia que nos quita 2 puntos de amenaza zombie, una especie de cocina, unas letrinas que nos dan moral, un campo de tiro, unos cuarteles que nos dan 8 camas que eso es muy interesante, un almacenamiento pues normal y una clínica militar que pues nos cura de forma pasiva la salud y las heridas de nuestros sobrevivientes. Después de esto pues nos quedan 2 espacios amplios para poder poner lo que queramos y 2 pequeños que para mi gusto son bastante pocos. Yo echaría de falta al menos otro 2 o 1 más pequeño y quitaría pues por ejemplo la letrina, la cocina también y ya estará además también incluso el campo de tiro. Y bueno chicos he llegado a este punto del vídeo pues claro lo prometido es deuda así que os voy a dar mi veredicto una vez visto todas las bases y es que para mi la mejor con la que yo me quedaría es el complejo de cultivo, la granja es a mitad del mapa ya sea por instalaciones y también por ubicación en el mapa ese sería mi top 1. En segundo lugar está un poco ya más reñido pero bueno me decanto, me decantaría por el fuerte Marshall ya que trae algunas instalaciones incorporadas bastante interesantes y aún nos seguiría sobrando un poco de hueco, aunque me ha decepcionado un poco, me hubiera gustado que tuviera algún espacio más pequeño o grande. Y por último el Pterodáctilo Park o el parque de caravanas como lo queráis llamar que está bastante bien, sobre todo para una comunidad mediana pequeña es una pasada. Aunque bueno yo echo de menos que si hubiera metido por ejemplo una base en la iglesia como en el primer juego o en la nave esa gigante que era una base infinita de posibilidades. Y nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda, que eso es lo importante. Dejarme también en los comentarios cuál sería vuestro top, porque la verdad es que está muy reñido, ya entran mucho en juego las preferencias de cada uno. Y nada, os invito a que os suscribáis, a que compartáis el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Gracias!